¡Música! ¡Qué grandes momentos hemos vivido en Sochi, en la XXII edición, XXII Olimpiada, en los Juegos de Invierno! ¿Qué tal? Bienvenidos a Conexión Vintage. Ya pasaron los Juegos Olímpicos de Invierno, pero hemos querido apurar hasta el último instante ese maravilloso ambiente de deporte, ambiente olímpico, que vivimos, por ejemplo, aquí en el centro de esquí nórdico Laura, en las montañas del Cáucaso, y aprovechamos para presentaros esta Conexión Vintage desde estas instalaciones de fondo. El gran acontecimiento, uno de los grandes acontecimientos deportivos que vais a ver pronto en Televisión Española va a ser la final de Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid, en el mes de abril. Y por eso queremos aprovechar en nuestra vuelta a Conexión Vintage para contaros la historia de estos dos grandes equipos. Vamos a comenzar con la del Fútbol Club Barcelona. Es un capítulo de Históricos del Balompié que Televisión Española rodó, montó y emitió hacia 1970. Como siempre, un maravilloso documento en el que vais a ver al mítico fundador del Fútbol Club Barcelona, Hans Gamper, casi en vivo y en directo, en el estadio de las Corts, cuál fue el motivo de la fundación, cómo se originó, en fin, una maravilla de documental que tenemos el gusto de presentar. Luego ya también, más adelante en esta vuelta del programa, recordaremos finales entre Real Madrid y Barcelona. Pero ahora, esos 55 minutos con la historia del Fútbol Club Barcelona. Y como siempre, que lo disfrutéis. Real Madrid y Barcelona. A la llamada del Club de Fútbol Barcelona, se diría que la enorme y activa ciudad se ha quedado de pronto paralitada. Habitantes y coches se han volcado sobre el estadio. José María Gironella ha escrito, El Barça es una institución, una especie de caja de ahorros del sentimentalismo de los ríos emocionales de Cataluña. El fútbol es en todas partes un rito popular, pero aquí adquiere una dimensión distinta, más familiar. Esa copa que alza el capitán tiene un alto significado. La unión de esfuerzos e ilusiones de los que ese simbólico vejete de las barbas con zamarra azulgrana es compendio. Cuando los sociólogos descifren la auténtica dimensión del fútbol en la sociedad moderna, quizás se llegue a descubrir el hechizo de este club de fútbol Barcelona, que fue fundado hace casi 80 años por Hans Gamper. Su hijo nos habla de Gamper. Papá se trasladó de Suiza primero a Lyon y a continuación fue a Barcelona porque le había salido, diríamos, una colocación para trasladarse a Fernando Po. Al llegar a Barcelona, afortunadamente para él, encontró a su tío, don Emilio Geisert, que tenía ya unos negocios en Barcelona. Y este le hizo observar las dificultades que en aquel entonces, o sea, alrededor del año 98, más o menos, pues presentaba el trasladarse a África con todos sus inconvenientes. Y entonces le persuadió para que se quedara en Barcelona. Y así fue como se quedó en Barcelona. Gamper trabajaba como administrador en los ferrocarriles de Sarriá, en Barcelona. Vio un día desde la ventanilla a unos chicos dándole a un balón de trapo y el gusanillo del fútbol volvió a picarle. ¿Fue esa la idea madre del Barcelona? ¿Cómo surgió este gran club? A través del gimnasio Solé, donde iban la mayor parte de extranjeros a hacer sus gimnasias y su puesta a punto, como se podía llamar actualmente. Y por lo tanto, de las conversaciones entre todos ellos, pues salió la posibilidad de poder practicar un deporte. Y el que entonces podía ser más practicable era el fútbol. Y ahí fue cuando papá, a través de la revista Los Sports de Barcelona, insertó la gacetilla, solicitando que quien deseara jugar un partido de fútbol, se presentara en la redacción a unas horas determinadas. Ya tenemos a la sociedad constituida, pero ¿fue Gamper el primer presidente? El primer presidente de Barcelona fue el señor Wildt, puesto que en aquella época papá todavía jugaba, diríamos, prácticamente el fútbol. Y así él era de los que entrenaban y así diríamos de capitanes de equipo. Esta foto es del año 1901. Entre ellos figuran Witte, Reich, Meyer, Llobet, otra formación de la época inicial del club y del siglo. Obsérvese que la camisa lleva dos franjas, una azul y otra grande. En la plaza de armas del Parque de la Ciudadela se jugaron los primeros partidos. Y este fue el primer terreno alquilado, donde hoy se alza el Hospital de San Pablo. Más tarde se jugó aquí, en la calle Montaner. Paso a paso aquel extraño y pintoresco juego que consistía en correr con calzón corto tras una pelota, fue calando en las gentes. Eran años de instauración de muchas cosas, el coche, el avión, el cine y el fútbol. Valdría la pena estudiar hasta qué punto el fútbol contribuyó a transformar a la sociedad moderna. Algo nuevo estaba ocurriendo. Entre tanto, se abría un importante nuevo capítulo para el club de fútbol Barcelona, la inauguración de su primer campo fijo. Corría el año 9 de este siglo. Estaba ubicado en la calle Industria y ha sido conocido durante años por el campo viejo. En su interior comenzó a cimentarse sólidamente la gloria que hoy aureola al club de fútbol Barcelona. Empiezan ya a sonar nombres que han de hacer historia, Mechazurra, Bardier, Armet y la primera tribuna cubierta que se conoció en el fútbol español. A medida que nos acercamos al año 20, crece el número de asociados. Cerca de 3.000 forman ya insobornablemente. La cifra asusta a los contemporáneos. Vamos hacia la edad de oro, la de los mitos como Pepe Samitier, que entró en el... Año 1919, el 31 de mayo. Con su llegada se apunta otro rumbo. Las masas se le rinden y empiezan a llamarle... El mago del balón. ¿Cuándo ganó el primer campeonato? Se ganó el primer campeonato porque Barcelona ya estaba acostumbrado a ganar el campeonato regional. Ahora, campeonatos de España, cuando yo entré en aquellas fechas ya el Barcelona había perdido uno por 5 a 2 en Madrid. Y el año siguiente, pues tuvimos la suerte de poder ganarlo en Gijón, me parece, contra el Atlético de Gilbal 2-0. Fue un partido que Alcántara y toda la gente buena del Barcelona jugaron fantásticamente bien. Samitier era un auténtico látigo para hostigar a las defensas. Siempre al ataque, siempre sobre la portería contraria tratando de aprovechar el momento para marcar el gol o cederlo a un compañero. Veámosle una y otra vez al remate. Aquí, el fútbol español está empezando a tener historia. Y vaya con las defensas, no se andaban con contemplaciones. Como ahora, igual. El fútbol siempre ha sido bravo, y más entre latinos. Y tan bravo, véanle. Claro que esto le permitió tener coche. Casi nada entonces. Otro mito, Ricardo Zamora. Ingresé en el Barcelona en la temporada 1919-1920. Había yo prometido a mis padres dejar de jugar al fútbol en serio y dedicarme a continuar mis estudios. Y entonces, con un grupo de amigos, pagando recibo, entramos como socios en el Barcelona para jugar partidos amistosos, partidos entre nosotros, saliendo a jugar por ahí en las fiestas mayores, inclusive. Pero, la directiva del Barcelona se había enterado que yo había ingresado, y entonces empezaron a hablarme, y como es lógico y natural, dada mi afición, poco les costó el convencerme para que volviera a coger las botas, los guantes, en este caso, y entonces pasase a defender la portería del Barcelona, que había abandonado un gran portero, Luis Bru. Este era Ricardo Zamora en acción, y junto a él, Samitier, Alcántara, Torralba, la época de oro. Vigo va a ser testigo excepcional del cuajo logrado por aquel club que modestamente fundó un suizo recalado en España, llamado Hans Gamper. Van a enfrentarse el Barcelona y la Real Unión de Irún para disputar el campeonato de España. Los jugadores entran en contacto con el terreno. Zamora padece medir la altura de la portería. Sí, hombre, sí, Ricardo, que llegas. El fundador contempla con orgullo su obra. Pero cuidado, que aquí llega René Petit. Y vean, vean cómo le recibe la hinchada. Estos saltos, ¿serán un mal presagio para el Barça? Se enfrentan dos estilos distintos. Planas, uno de los protagonistas, nos lo recuerda. Decían que el estilo norteño era base de reciedumbre y de pases largos. En cambio, la escuela del fútbol catalán decían que era base de pases cortos y afiligranados. ¿Qué les pasa a los fotógrafos que no se van? Pero bueno, ¿empezamos o no? El partido fue pródigo en incidencias y apasionamientos. Pero se impuso al final claramente el Barcelona. Planas nos cuenta el regreso a la ciudad condal. Nos hicieron un recibimiento enorme, como nunca lo habían hecho en aquellos momentos deportivos a nadie, a ninguna entidad. Porque el Barcelona, con un equipo que fue solera, que he recordado a base, no diría yo de un gran juego, pero sí de un gran entusiasmo y de unos resultados estupendos, pues estaba formado por Zamora, Planas, Sorroca, Torralba, Sancho, Semitier, Piera, Martínez, Gracia, Alcántara y Sagi. Este equipo no perdió ningún partido. Hans Gamper era el presidente y se daba perfecta cuenta del enorme incremento que su obra iba tomando. Rondando las navidades se hace una prueba en el campo de la fucharda, en el parque de Montjuic. Se contrata a la Esparta de Praga para enfrentarlo al club azulgrana y a la llamada acuden miles y miles de espectadores. La aureola barcelonista alcanza ya límites insospechados. Se habla de sus ases en toda Europa. Se celebraron dos partidos. El primero lo ganó el Esparta por 3 a 2, siendo este equipo considerado como el mejor de Europa, pero en el segundo hubo de inclinarse por 2 a 0. Se imponía construir un campo con capacidad para muchos miles de espectadores. Las Corts estaban haciendo. Yo puedo recordar en este momento que cuando se puso la primera piedra en el campo de las Corts, casi todos los que estuvimos allá estuvimos pisando patatas, porque el campo todavía estaba plantado de patatas, y puesto que era el mes de febrero que se puso esta primera piedra, coincidía justo con una cosecha. La primera piedra. Del viejo campo a las Corts en manifestación. Y comenzaron las obras llevadas a ritmo de vértigo, algo increíble dados los medios de la época. Exactamente tres meses se tardó desde poner la primera piedra hasta la inauguración. Todo un récord. Y llegó la jornada triunfal. Las Corts era un hecho. Camper dijo, este campo conquistado a fuerza de trabajo y de amor, al recordar victorias pasadas hará florecer nuevas victorias. Aquí echaremos raíces. Toda Barcelona estuvo representada en la jornada. Había en el aire mismo que se respiraba un algo inaccesible que llenaba de orgullo a quienes eran protagonistas de este nuevo hito del fútbol español. ¿Cuánto trecho recorrido desde aquellas ocho líneas aparecidas en el semanario Las Por el 22 de octubre de 1889? Zamora evoca la efeméride. Lo inauguramos alrededor del día 20, me parece, el 20 de mayo o algo así, de 1922. Por cierto, sí recuerdo que la inauguración se hizo contra un equipo escocés de gran calidad, existente hoy en día, el Sam Mirren, al que ganamos por 2 a 1. Este Barcelona, que empezaba a ser orgullo de millones de aficionados, había conseguido hasta la fecha 11 campeonatos de Cataluña, 4 campeonatos de los Pirineos, en lucha con los equipos españoles y franceses, y 5 campeonatos de España. Pero eso solo era el principio. Camper había hablado de echar raíces profundas. Los viejos tranvías desaparecen bajo la gente en tardes de fútbol. Vean, vean cómo iban. La tensión al rojo vivo. Un Barcelona español de rompe y rasga ha movilizado a toda Barcelona. La gente corre como si temiera quedarse sin sitio. Las gradas se llenan hasta rebosar... ...y rebosan. El público se sienta fuera de las vallas, en el propio césped. Zamora. ¿Pero qué escudo lleva sobre el pecho? Sí, el gran Zamora ha vuelto al español y va a jugar en las cores frente a los compañeros con los que inauguró el campo. ¿Qué pasará? Ahí están en azulgrana los sami, alcántara, planas, dispuestos a dar la réplica. El Barcelona acosa una y otra vez la puerta de Zamora, pero parece que va a ser muy difícil batirla. Sin embargo, al fin, el triunfo, aunque escueto, por 1 a 0, corresponderá a los azulgrana. La entidad cuenta ya con más de 12.000 asociados. La rivalidad con el español llegó a extremos como este, en que por orden federativa se jugó a puerta cerrada un partido suspendido por la pasión. Ganaron también por la mínima los azulgrana. El Barcelona otra vez campeón de España al vencer en Sevilla a las arenas de Guecho por 2-0. Es el año 1925. Se han cumplido ya las bodas de plata que han sido celebradas con solemnidad. Las señoras asociadas a la entidad ofrecen una bandera bordada por ellas. Platco, otro portero de leyenda. Piera, Sancho, Sagi, Torralba, son nombres que ya van de boca en boca, que son de dominio público. He aquí una escena muy pintoresca. El saque de honor se realiza desde un aeroplano. Hans Gamper recibe el homenaje del Barcelona. Esa sociedad que él fundó, quizá como pasatiempo para agrupar a unos amigos que se sintieran atraídos por la llamada del fútbol, sin sospechar la trascendencia que con el tiempo iba a adquirir. Los coros clavés, presión del arte popular catalán, son en este caso todo un símbolo. En el antepalco de las Cors se coloca una lápida conmemorativa y un busto de Gamper. En el terreno de juego, ocultando su generosa bondad tras esos ampulosos bigotes, Hans Sonke. Con aire deportivo hace el saque de honor y desaparece corriendo porque el partido empieza. Se diría que el Barcelona, su Barcelona, que ya es de todos, tiene prisa por proseguir su historia gloriosa. Aquellas raíces empiezan a clavarse en las entrañas de la tierra y de los corazones. El fútbol se está haciendo mayor de edad en España y el Barcelona contribuye orgullosamente a ello. Se necesita una competición nacional más larga que el Campeonato de España y nace la Liga. Es el año 1929. El Barcelona gana el primer torneo. Samitier lo recuerda. El Campeonato de Liga, cuando se comenzó, mejor dicho, cuando funcionó, yo ya estaba a mis 29 años. Pero lo ganó el Barcelona, el primero. Y fue una cosa que alegró a todos porque el Barcelona no creía en aquella época tener un buen equipo. Y los jugadores, pues había algunos de jóvenes, empujaron mucho. Y a los que éramos viejos, pues pudimos salvarnos y obtener el título. Pero una nota negra amarga el camino del triunfo. En 1930 muere Hans Gamper. El fútbol adquiere una nueva dimensión. Aquí vemos en las Corts al Barcelona y al Valencia peleando sin cuartel. No hay la menor tregua. Eran años en los que los jugadores salían a partirse el pecho y las piernas. Y se las partían. Veamos cómo Pedrol cae entre una nube de defensas y ha de ser retirado en brazos de las asistencias. Gamper ha muerto. Pero su obra perdura, se ensancha, se institucionaliza. Paulino Alcántara, una vez más, cambia banderines prologando un partido como capitán del Barcelona. El relevo está asegurado. La continuidad es un hecho. Los mejores equipos europeos como este es Lavia de Praga que ahora vemos siguen dejando su tarjeta de visita en el césped de las Corts. Pero la guerra va a cerrar sus puertas durante tres años en los que el deporte español abre y cierra al propio tiempo un doloroso paréntesis. En 1939, con la paz, vuelve también el fútbol. Todo el mundo a sus puestos. La afición se agolpa tras la valla ansiosa. Se abren al fin las puertas y vuelven socios y seguidores a ocupar sus gradas. Sus queridas gradas de siempre. ¡Al rico chupón caramelo! Y de nuevo, camino del triunfo. Año 1942. Otra vez, campeón de España. En el viejo Chamartín salen al terreno de juego los equipos del Atlético de Bilbao y el Club de Fútbol Barcelona para disputar la final de la Copa de su excelencia el generalísimo. Rosalén, Reich, Balmaña, Bravo, Escolá, Miró, los capitanes, el árbitro y la moneda. Hay una gran tensión en los graderíos. Gol del Barcelona. Se desborda el entusiasmo de sus seguidores. Ahora, gol del Bilbao. También se desborda el entusiasmo de sus seguidores. Gol del Bilbao. Raik pasa adelantado, Escolá corre y... Gol, gol. Bravo y Martín entran a recoger el balón. Pero aún marcará de nuevo el Bilbao. El partido termina con empate a tres. En la prórroga, Martín marca el gol decisivo. Recordemos al antiguo ariete y oigámosle cómo narra esta jugada. Estábamos tres a uno y faltando unos diez minutos, la furia del Atlético de Bilbao, que estaba jugando también muy bien, nos metió dos goles en los últimos diez minutos. Se terminó el partido con empate a tres goles. Con una calor horrorosa que hacía en Madrid. Empezó la prórroga y al sacar la jugada entre Sospedra y yo nos hicimos la pared hasta llegar al área del Atlético de Bilbao. Entonces salió Echeverría y el choque entre Echeverría, Mieza y yo tuve tiempo de conectar con el pie izquierdo a puerta vacía a marcar el gol de la victoria. Fue un gol que yo caí en el suelo del golpe y de la calor que hacía. Todos mis compañeros se echaron encima de mí y como he dicho antes fue una de las cosas agradables que me ha dejado el fútbol. De nuevo se reanuda la rivalidad con el español. Aquí tenemos a los eternos rivales en el estadio de Montjuic. Y gol del Barcelona. Sigue la racha de triunfo simbolizada en este abrazo. Y otra vez en las Corts, ahora escenario de un nuevo acontecimiento. Vuelven a encontrarse Barcelona y Atlético de Bilbao para dirimir la Copa Eva Duarte de Perón entre el campeón de Liga y el de Copa. El cónsul argentino asiste al intercambio de banderines. Es un partido emocionante, bello, de muchos goles. Al fin, triunfa el Barcelona por 5 a 4. Escolar recibe la Copa de manos del cónsul argentino señor Molina y los jugadores del Bilbao unas medallas. Estamos en 1946. La tribuna de las Corts se ha quedado pequeña y es sustituida por otra nueva de diseño airoso y atrevido. Aquellas raíces que aludiera Gamper florecen ya vigorosas. Se han cumplido 50 años. Bajo la presidencia de don Agustín Montal se celebran las bodas de oro. El Palmeiras, uno de los cuadros más potentes del Brasil, se enfrenta al Barcelona que cuenta ya con nombres que van a ser gloriosos. Ramallés, Gonzalvo, César... La historia sigue vigorosa, guajada de esperanzador futuro. Nueve títulos de Copa y cuatro de Liga coronan este medio siglo que es sólo la puerta de la etapa más gloriosa del club. El nieto de Hans Gamper hace el saque de honor. Es como el símbolo de la eterna juventud del Barcelona. 50 años del Club de Fútbol Barcelona. En el ayuntamiento de la ciudad el alcalde varón de Terrades entrega la medalla de oro al Club Azulgrana en la persona de su presidente don Agustín Montal y en presencia de Mr. Witt, que fue el primer presidente de la entidad. Aquella modesta sociedad que fundara Juan Gamper adquirida ya su mayoría de edad se desarrolla continuamente. Aparecen nuevas figuras. César, a quien vemos junto a Muñoz, va a ser otro nombre de leyenda. Como un auténtico león avanza hacia la portería, chuta y marca y cae sobre el colchón que le tienden los fotógrafos. El entusiasmo de sus compañeros es perfectamente explicable. Vamos a preguntarle cómo fue su ingreso en el Barcelona. Pues yo vine en junio del año 1939 a probar al Barcelona en mano por mano de nuestro común amigo don Francisco Subirán el cual se desplazó a León donde yo militaba en el seo leonés a que probara dos partidos en Barcelona. Efectivamente yo probé dos partidos uno fue contra Recuperación de Levante que fue en el campo de las Corts y otro fue en Monjuí contra el Español. ¿Y cuál fue el primer partido oficial que jugó con el Barcelona? El primer partido oficial que jugué con el Barcelona fue el último campeonato regional que se jugó en España. Fue en Granoller el cual el Barcelona ganó por 1 a 2. Recuerdo perfectamente que jugaba en la delantera Payés jugaba Hilario César jugaba Herrerita y jugaba pues Emelín. César marcó muchos goles pero ¿de cuál guarda mejor recuerdo? Fue en el Parque de los Príncipes contra una final de Copa Latina en el que Kubala pues sacó una falta y yo de cabeza casi desde fuera de la área ganamos el partido 1-0 y fue probablemente un gol histórico yo creo que un gol que recordaré toda la vida. Este es el Hungaria un equipo de repatriados húngaros con el que venía un joven desconocido llamado Ladislao Kubala. Con su llegada a España se abre una nueva era para el fútbol nacional. El Barcelona consigue el fichaje de Kubala conjuntamente con el del entrenador Fernando Dauzic y se forma un cuadro inolvidable. Al cabo de los años Dauzic recuerda. ¿Cómo fue que fue usted al club de Cuba-Barcelona? En 1950 hemos jugado aquí con el Hungaria unos cuantos partidos contra Real Madrid y como sparring partner contra el equipo nacional que se preparaba aquellos tiempos para el campeonato en el mundo en Brasil. En 1950 terminó Barcelona en cuarto o quinto lugar y han tenido el equipo bastante mal jugando aquellos tiempos. Fui eliminado rápidamente de la Copa contra Santander aquel tiempo con goleada y Barcelona nos fichó a mí y a Lati y Kubala. Claro por nosotros interesaba con el tiempo ir al Madrid sin embargo por astucia de Pepe Samichir fuimos conseguidos para el Barcelona. Y aquel Barcelona era capaz de gestas como esta que en breves imágenes vamos a recoger. Final de Copa en Madrid contra el Valencia. La pasión está al rojo vivo y el pronóstico parece inclinarse en favor de los levantinos. Gonzalvo III y Asensi cumplen con el ritual antes del partido. Apenas puesta en juego la pelota el valencianista Valene recibe un balón escapa con una flecha y marca el primer tanto. Poco después se produce un nuevo gol del Valencia pero el árbitro lo anula por fuera de juego. Sin embargo a la salida de este córner el Valencia se anota el segundo tanto válido. Pero ahí está Cubala dispuesto a levantar el partido. Manchón centra y Basora de cabeza marca el 2-1. la salida y Basora